Ya está grabando. Ya. Bien, jóvenes. Nosotros hemos estado viendo, pues, en taxonomía, nos dijeron que era la ciencia que se encargaba de calcificar a los animales. Vimos cinco taxones, ¿no? Reino Monera, Reino Protista, Refungi, Plantae y Animal. Dentro del reino animal vimos que habían vertebrados e invertebrados. Comenzamos con los invertebrados, ¿cierto? Poríferos, selenterios, equinodermos, moluscos, patelmintos, dematelmintos, artrópodos, en fin. Terminamos con los invertebrados. Ahora, si estuviéramos en primaria, dijéramos vertebrados y punto, de frente, vertebrados, pero ya no. Ya están en secundaria, están también por terminar la secundaria. Y empezaremos con una clasificación un poquito más compleja. Y esto es básico, porque en la universidad vendrán otra clasificación, que a veces descolará y les hará pensar, ¿y profesor me enseñó mal? No, no, es que a ustedes se les da información así, dosificada, poco a poco, para que vayan entendiendo. Entonces, ahora ya no veremos de frente vertebrados, ¿no? Porque nada, me cuesta decir vertebrados, comenzamos con peces, no. Es el filum cordata, o chordata, como dice, ¿no? En castellano, filum cordata. Viene a partir del notum cordum. Eso lo vamos a evidenciar en esta clasificación, en esta categoría taxonómica del perro, donde veremos que el raíz de esa animalia, el filum cordata, el subfilum vertebrata, ¿no? Y clase mamalia y así. Entonces, veamos esto, pues, en un esquema, donde podamos entender un poquito mejor. El filum cordata, a su vez está formado por tres subfilum, el subfilum tunicados, el subfilum cefalocordados, y lo que nosotros conocemos como vertebrados, simplemente, ¿no? El subfilum vertebrata. De esto vamos a ver estos dos, ¿ya? Estos dos, a ver. Pero veamos un esquema general de antes de los vertebrados, ¿ya? Los vertebrados, a su vez, van a clasificarse en grupos, en tres grupos o clases. La clase ciclóstomos, la superclase piscis y la superclase tetrápodos, ¿no? La superclase piscis, vamos a encontrar lo que yo les había ya enseñado, clase chondroictios o peces cartilaginosos, clase osteodictio o peces de esqueleto óseo. Y la superclase vendría a ser clase anfibia, reptilia, aves y mamífera, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Hoy solamente vamos a ver a estos dos, a los tunicados y a los cefalocordados, ¿ya? Dos subfilum que están dentro de los vertebrados. Perdón, dentro de los cordados. Acá hay otra clasificación con otro criterio en que si estos cordados tienen cráneo o no lo tienen, ¿no? Los que tienen cráneo se llaman carañata o vertebrada, ¿no? Y los que no tienen cráneo, A, sin cráneo, ¿no? O proca cordada. Donde encontraremos al tunicado, también llamado urocordado, y a los cefalocordados. Dentro de los craneados, vamos a ver a los que tienen mandíbula o natoxtomata y los que no tienen mandíbula, ciclostomos o ostracodermi. Dentro de los que tienen mandíbula vendrán, vamos a ver, a las superclases piscis, ¿ya? Las superclases piscis o peces y a la tetrápoda. Los peces vendremos a los chondroictios y osteoictios y además a los placodermis. A los tetrápodos vendremos a los anfibios, reptiles, abés y mamíferos. Entonces, otra clasificación, otro esquema. Bien. Aquí vamos a ver el filum cordado, ¿ya? Características generales procede un cordón, presenta la notocordo, que es un órgano de sostener el cuerpo, tiene simetría bilateral, presenta un tubo digestivo completo. Al decir tubo digestivo completo se refiere a que tienen un orificio de entrada que es la boca y un orificio de salida de los desechos que es el ano, ¿ya? Entonces, ellos tienen tubo digestivo completo. Cuando hablamos de tubo digestivo incompleto solamente tienen un orificio, ¿no? Como las, como los serenterios, ¿no? Las medusas que tienen solamente un orificio de entrada que es boca y ano a la vez. Los cordados no, tienen dos digestivos, tienen un tubo digestivo completo, así tienen los dos orificios, boca y ano. Tienen sistema nervioso dorsal, ¿no? Ahí vemos de nuevo al filum cordado, hechos que tiene, a los subfilum tunicados o también llamados urocordados, el subfilum cefalocordados y el subfilum vertebrados. Filum cordados, ahí tenemos, ¿no? El ser humano, cuando es embrión, es muy parecido a los reptiles, a las aves y a los peces, ¿no? Viene la presencia de un otro corda, ¿no? Este es el subfilum tunicados o también llamados urocordados. Tunicados son llamados así porque tienen una especie de estructura que fuera como si fuera una túnica, ¿no? Tenía el nombre de tunicados. Y lo de urocordados es porque uro significa cola, que quiere decir que estos seres, cuando son jóvenes, cuando son, este, están en una etapa larvaria y en la larvaria este, este cordón o este, si puedes, este cordón o el noto cordón se encuentra en la cola. Aquí vamos a ver en esta imagen, aquí está, aquí, ese es tunicado que vemos aquí en la imagen, ese, es aquí, un orificio grande y un orificio pequeño. Ahora, cuando es larva, tiene esta forma que ven acá, ¿sí? Esta forma, alargada, una larvita. Y si observan, esto vendría a ser la cola y aquí se encuentra el noto cordón. Cuando ya esto madura, ellos se fijan al suelo y desaparecen esa cola. Aquí está, la estapa adulta, ¿no? Donde vemos la boca y es el poro cuando sale el agua. ¿Ya? Bien. A ver. Hay diferentes formas y colores, ¿ya? Llamados también uro cordados por la uroescola. Comprenden casi 2.800 especies, todas ellas marinas que en estado de arvario presentan el notocordio o en la cola, por ahí el nombre de uro cordados. En estadio adulto, reabsorben la cola debido a su metamorfosis y forman una túnica celulógica que cubre el cuerpo. Así mismo, poseen distintos tipos de movilidad, bentónico, plantónico, solitarios o coloniales. Esos términos de bentónico, plantónico o solitario se refieren al lugar donde habitan. Por ejemplo, este, cuando están aquí nadando en esta zona del mar, ¿no? Este es el mar, ¿cierto? Aquí está el continente que va hacia el abismo, en la zona de Abisán. Esta parte, cuando nadan aquí, están en un ambiente pelágico que puede ser plantónico o nectónico. Ya, plantónico se refiere a que el plantón se encuentra aquí flotando, nectónico cuando son los animales. Ventónico puede ser, si está cerca de la orilla donde la profundidad es pequeña, neerítico. Y si es en el fondo donde está al abismo, en la parte más profunda, batial, ¿no? En la zona abisal. Entonces, como dice acá, ¿no? Pueden ser bentónicos o estar en esa zona fija de acá. Plantónico, algunos flotan, algunos son solitarios o otros forman colonias, ¿ya? Bien. Aquí están los purocorrados. Llamados también asidias o vejigas de mar. ¿Ya? Aquí está la parte larvaria. Aquí está la larva, ¿ya? Aquí está la notocorda. De rojo la notocorda y lo de verde tubo neurano. En la cola se encuentra la notocorda. Por eso el nombre de urocordado. Uro es cola. Cordado se refiere al notocorda, ¿no? Aquí está una larva medida 3 centímetros. Aquí está en etapa larvaria. Aquí se fija en el fondo marino y la cola, como puedes ver, se va reduciendo, se va absorbiendo hasta que desaparece y adquiere la forma adulta donde ya no se nota en la, no hay nada de cola y la notocorda ya se encuentra en otra estructura adentro, ¿ya? Metamorfosis es de una asidia. Acá libre, nadando como larva, aquí se acerca, se acerca a la metamorfosis, sucede la metamorfosis en etapa adulta, ¿no? Ahí vemos que de la cola, lo que era la cola, se forma una entrada y la otra entrada, ¿no? Los dos orificios que vemos en una etapa adulta. Aquí, como vemos acá, ¿no? Tiene dos entradas. La boca y el sifón material, ¿no? Solo tiene notocorda en la cola de la larva, pareciente a una túnica con celulosa que revisa al animal. Ejemplo, asidias o vejigas natatorias, vejigas de mar. Aquí hay una etapa adulta, ¿no? El agua o sifón inhalante cuando ingresa el agua y el sifón exhalante cuando ingresa el agua, ¿no? Aquí está el atrio, aquí vemos el ano, la lámina dorsal, alimentos que ingresan a través de esta faringe, añadiduras branquiales o faringeas donde ingresa el agua y absorben el oxígeno. Es la etapa adulta cuando está fija. Ahora, los céfalocordados son los otros grupos, ¿no? Conserva la notocorda hasta el estado adulto en el cual se prolonga hasta la cabeza por el nombre de céfalo cordado. El cuerpo es agudo en ambos extremos, son acuáticos. Ejemplos, los ansióxos. Aquí vemos el ansióxo, ¿ya? La notocorda es esta estructura de marrón y el cordón nervioso está al costado, ¿ya? Bien. Entonces, esta es la cola posanal y esta es la cabeza. Y como el cordón nervioso va hasta la cabeza, por eso el nombre de céfalo cordados, ¿ya? Esto suele introducirse en la arena, como podemos ver acá en la imagen, ¿ya? Que están nadando y luego se introducen en la arena así, ¿ya? Amfioxo. Rasgos característicos de los céfalo cordados. Simetría bilateral, son tripoblásticos o triblásticos también le llaman porque su cuerpo se origina a partir de los tres embriones, ¿no? El ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? Son celomados, hay una cavidad interna, tienen notocorda, varilla esquelética en algún estado de su vida, en vertebrados se envuelve el cordón nervioso, cordón nervioso tubular dorsal encima de la notocorda, extremo anterior del cordón ensanchado en forma de cerebro, heriduras falingias en algún estado de su ciclo, forman las blanquias en los peces y el oído interno y las amígdalas en los tetrapos. El sistema nervioso dorsal muy desarrollado, corazón en posición ventral, sistema circulatorio cerrado, cola posanal, ¿ya? Lo que pasa es que a este ser se le toma como si fuera que a partir de ese ser van a entre los surgir los vertebrados que conocemos, ¿no? Por eso la importancia de ese ser. ¿Ya? Por eso que hay muy claro, heriduras falingias en algún estado de su ciclo forman las blanquias en los opeces y el oído interno y las amígdalas en los tetrapos. ¿Ya? Bueno, hasta ahí nomás. Entonces, la próxima clase de jóvenes recién veremos nosotros lo que son los vertebrados, ¿no? Aquí podemos ver en una imagen las características generales de los vertebrados, ¿no? Mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles. Bueno, no hay un orden evolutivo como yo les he dicho que se aprendan eso, ¿no? De peces, luego de ahí anfibios, luego de ahí los reptiles, aves y mamíferos. Pero bueno, ya está en ese orden. Cuerpo, de pelos, mamíferos, cuerpo, pelos, con un asterisco. ¿Por qué razón? Porque hay mamíferos que son acuáticos que no tendrán esa cantidad. Tendrán pelos pequeñísimos, ¿no? Pequeños pelitos, pero no como lo tiene un perro o un gato, ¿no? ¿Quiénes son esos mamíferos? Los cetáceos, las ballenas y los delfines. ¿Y por qué razón? Se entiende que estos seres habitaban la Tierra, ¿no? Le dejaron el agua, ¿no? Pero debido a un cataclismo o las circunstancias, el contexto, tuvieron que regresar al agua. Y estando ya en el agua perdieron las extremidades que se convirtieron en aletas. Son mamíferos acuáticos o cetáceos, ¿no? Las ballenas y los delfines. Y se pueden ver pequeños pelos en el cuerpo de estos animales. Pero son pequeños, pequeños. En los peces tenemos el cuerpo cubierto de escamas, en las aves, plumas, en los anfibios. La piel es muy húmeda porque recuerden que tienen que, sus pulmones son ineficientes y necesitan de una respiración cutánea. En los reptiles también hay escamas. En respiración, en mamíferos, pulmones, en peces, branquias, ¿no? En aves, pulmones, anfibios pulmones y reptiles pulmones. Extremidades, patas, dice, ¿no? Con asterisco, los mamíferos. ¿Por qué razón? Porque los ballenas y elfines no tienen patas, tienen aletas en lugar. Peces, aletas, aves, alas y patas, en anfibios patas, en reptiles patas o no la tienen como las serpientes. Desplazamiento, los mamíferos caminan, también con asterisco, porque en el caso de las ballenas y elfines nadan, ¿verdad? Peces nadan, aves huelan, no todas, algunas no huelan, como aves truñendo. Amfibios nadan, algunos, otros saltan, ¿no? Reptiles reptan, reptar es arrastrarse, arrastrar el vientre. Cuando tienen patas cortas, pues es como que se arrastran, ¿no? En el caso de las serpientes, reptan, ¿no? O caminan. A ver, reproducción, vivíparos, ¿no? Peces ovíparos, aves ovíparos, anfibios ovíparos, reptiles ovíparos, aunque hay excepciones, ¿no? Ellos no son ovivíparos, el huevo está dentro de la serpiente, revienta dentro del cuerpo de la hembra y sale luego cuando ya completó su desarrollo y pareciera que fueran vivíparos, pero en realidad son ovovivíparos, ¿no? Usan los dos tipos. Mumíferos, hábitat, tierra con asteriscos, porque obviamente los acuáticos, hoy en el fin, están en el mar. Peces, agua, aves, tierra, anfibios, agua, tierra, ¿no? Ahí ya el nombre de anfi, anfi es dos, bio, vida, dos tipos de vida, inicialmente hay agua y luego tierra, pero tienen que regresar al agua para reproducirse, cosa que no sucede con los reptiles que ya son verdaderos animales terrestres, anfibios, ya. Y por último, reptiles, tierra. Bien. Entonces, jóvenes, esa sería la próxima clase. Entonces, recordemos, hay dos grupos, nada más, ya, dentro de los cordados, dos grupos, túnicados, céfalocordados y los vertebrados, ¿ya? Hoy hemos visto dos grupos nada más, que son los túnicados o urocordados. Urocordados, urocordate, cola, ¿ya? Cola, el cordón nervioso se encuentra en la cola, por eso el nombre de urocordados. O túnicados, porque parece una túnica que los envolviera, ¿no? Es una túnica hecha de celulosa. ¿Ya? Aquí tenemos las vejigas o asidias, vejigas de mar o asidias, los urocordados o túnicados. Aquí la etapa de larva y aquí te explican cómo ellos pierden esa cola y la otocorda se reabsorbe. Aquí un adulto, los céfalocordados, ¿ya? Aquí está el cordón nervioso, ¿sí? Que lo mantienen hasta la etapa adulta, ¿ya? A diferencia de de los asidias o de los urocordados. Se sumergen en arena, ¿ya? Son fioxos. Las características, simetría bilateral, triblásticos, celomados. Triblásticos, su cuerpo se origina a partir de los tres tejidos embrionarios, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Celomados porque tienen una cavidad o celoma. Tienen otocorda, su cordón nervioso estubular, dorsal, encima de la notocorda, endiduras faringias en algún estado de subciclo, eczema nervioso es dorsal, muy desarrollado, corazón en posición ventral, sistema circulatorio cerrado y cola posanal. ¿Ya? Bien, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy en cuanto a ese tema de los cordados o cordatos. Se cree chordata, se pronuncia cordata y en castellano es cordados. Y a la próxima clase comenzaremos con los vertebrados. Hablaremos primero de los ciclóstomos y luego ya de los peces y así en ese orden. Entonces, jóvenes, la tarea del día de hoy o la actividad que tienen que hacer el día de hoy es realizar su mapa conceptual. ¿Ya? Con ya las características que muchos ya han observado porque ustedes hemos desarrollado durante todo el año lo que son mapas conceptuales. Algunos han tenido errores, yo les he mandado o les he enviado cuáles son sus errores y lo que tienen que corregir y además les he enviado mapas conceptuales de compañeros suyos o de otras aulas que han hecho del mismo tema ese mapa, algunos muy bien, algunos de forma básica, ¿no? Pero lo que tiene que mantenerse siempre mapas conceptuales conceptos encerrados en cuadrados no pueden estar libres, solamente las palabras enlaces deben estar libres si gustan los subrayas o si no los dejas así nomás, pero si los conceptos o descripciones tienen que estar en figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, ¿no? Las líneas de enlace, la ficción de enlaces. Entonces, los dejo para que puedan hacer su mapa conceptual del tema, ¿ya? Entonces, con ahí cosita, seguimos en el WhatsApp todavía, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.